Nadie comprende lo que sufro yo Canto pues ya no puedo sollozar Sola, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mi bien, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perdidia de tu amor Te he buscado por doquiera Que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andará ¿Quién sabe qué aventuras tendrás Que lejos estás de mí? Te he buscado por doquiera Que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás ¿Quién sabe qué aventuras tendrás Que lejos estás de mí? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás